Pizarro Damn, son, where'd you find this? Siempre te espero que alguna donde nos besamos a última vez Dime amor, ¿en dónde estás? ¿en dónde estás? Sé que volveré a verte, tú sabes, ya no te quiero perder Quítame esta soledad, si no eres tú no quiero más Siempre te espero en la luna Dime amor, ¿en dónde estás? ¿en dónde estás? Sé que volveré a verte, tú sabes, ya no te quiero perder Quítame esta soledad, si no eres tú no quiero más Es que te fuiste con mi realidad Tú sabes que yo te voy a esperar La noche es triste y siempre va a llegar Y sigo a la luna por si me puedes ayudar Ay, yeah, él es mi luz en la oscuridad Ay, yeah, una estrella muerta y me hace brillar Ay, yeah, no puede vivir mi mente con tanta ansiedad Es que no puedo operar Por si me puedes ayudar Siempre te espero la luna donde nos besamos a última vez Dime amor, ¿en dónde estás? ¿en dónde estás? Sé que volveré a verte, tú sabes, bebé, no te quiero perder Quítame esta soledad, si no eres tú no quiero más Siempre te espero en la luna Dime amor, ¿en dónde estás? ¿en dónde estás? Sé que volveré a verte, tú sabes, bebé, no te quiero perder Quítame esta soledad, si no eres tú no quiero más Siento un hoyo en el pecho, perdona Si jamás yo te pude ayudar Muchos pensando en la muerte pa' ti Ya me dicen que es nada real Te llamo mi corazón porque yo no me sé cuidar Yo te espero acá en la luna Sabes que te voy a extrañar Y ya no te quiero pa' ya, bizarro No te quiero pa' ya, bizarro